está en tu canal Deportes TBC, el canal que tu pasión merece. El canal Deportes TBC será de gran apoyo para los equipos de la Liga Nacional, una gran y positiva noticia. Tenemos un mensaje del vicepresidente del Motagua, Julio Gutiérrez, escuchémoslo. Mira, esto es un tema muy sencillo. Realmente que Televicentro es el mejor patrocinador que tenemos como equipo. Es el que te puedo decir tal vez el 50% de los ingresos nuestros vienen de ese rubro. Entonces entendemos que ellos tengan que mercadear o distribuir estas señales de diferente manera. Así se ha hecho en otros países, en Costa Rica, en Panamá se comercializan de diferentes maneras, ya no en una televisión abierta. Necesitamos nosotros de estos patrocinios para poder sobrevivir. Si nosotros queremos estar a la altura de lo que se está haciendo en Panamá, en Costa Rica, en México y en casi todas partes del mundo, eso es lo que tenemos que hacer. Pues apoyar esta nueva manera de ver el fútbol. Realmente Televicentro hoy creo que que en la liga también nosotros cambiamos los horarios para poder ofrecerle como se llama todos los horarios de fútbol durante las jornadas. Creo que en una jornada son cinco partidos y los cinco partidos van por un diferente horario. Entonces ya con una plataforma como la de TBC se puede ver estos cinco partidos en una sola jornada. ¿Qué asegura esto para los equipos? ¿Qué les da a ustedes? Estabilidad económica. Realmente como te digo estos son el tipo de patrocinios que realmente vienen a revolucionar el fútbol. Con esto nosotros podemos venir a invertir no solo en infraestructura, no solo en la parte de jugadores sino que también podemos trabajar y traer mejores entrenadores, traer mejores jugadores y poder darle también esa satisfacción a los seguidores porque realmente todo ya no solo estamos compitiendo entre nosotros sino que estamos compitiendo ya a nivel internacional y especialmente en el área de CONCACAF. Solicítalo ya a tu operador de cable. La gran final está en tu canal Deportes TBC, el canal que tu pasión merece. Este domingo se juega el partido de ida de la gran final de la apertura en nuestra Liga Cinco Estrellas. Deportes TBC te traerá la pasión y todas las emociones Estrellas está en tu canal de Deportes TBC. Solo aquí vivirás todas las emociones de la gran final entre Motagua versus Olimpia. Mañana domingo 17 de diciembre iniciando a las 3 de la tarde con la previa y dándole inicio al partido a las 5 de la tarde. Exclusivamente en Canal Deportes TBC el canal que tu pasión merece. Ya estamos en más de 13 cable operadoras a nivel nacional y se siguen sumando más. Así que solicítalo ya a tu operador de cable favorito y disfruta de todas estas emociones junto a nosotros. Este domingo se juega el partido de ida de la gran final de la apertura en nuestra Liga 5 Estrellas. Deportes TBC te traerá la pasión y todas las emociones del vibrante primer duelo entre Motagua y Olimpia. Las águilas de Diego Vázquez buscan alzar un nuevo vuelo pero los leones de Pedro Troglio quieren seguir sumando títulos y haciendo historia. Este domingo a partir de las 4.45 de la tarde todo inicia con la previa a las 3 de la tarde. Ya estamos en más de 12 cable operadores a nivel nacional y se siguen sumando más. Solicítalo ya a tu operador de cable. La gran final está en tu canal Deportes TBC el canal que tu pasión merece.